Los monólogos que van a buscar nos hacen gracia porque van a buscar esos puntos que todo el mundo ha pensado o que le han pasado alguna vez y dices eso que te decías antes, oh, me pasa. Sí soy. Cuando escuchas el monólogo, oye, no, qué buena. Me acuerdo mucho que el que te decía antes, que vio hace un montón de años, no sé ni cómo se llamaba el monologuista, pero yo lo he oído. Yo que hacía gracia. Sí, yo que era gracioso en su momento, que el cop de la gomedia o... ¿Sabes que pillan? No tengo ni idea de quién era. Pero bueno, que pilló el insight ese de las gomas de borrar mono. Las gomas de borrar boli, que eso, pues que ni se acuerde de... No sé si se usan hoy en día en el poli las gomas de borrar boli. Yo creo que no, porque van como una mierda. Van como una mierda. Y esta era una jugada que borraba el boli, borraba el papel, borraba media mesa y borraba todo, ¿no? Y esa un poco era la gracia, ¿no? Y el equipo se lo llevaba al extremo diciendo, yo es que tengo un amigo que se fue de clase, borró la pared, no sé qué, ja, ja. Vale, pero ahí pilló ese insight y la gente se reía porque se sentía identificada con eso. Si eso se lo está inventando y no le pasa a nadie... Ni una cargajada. Ni una dirá, ¿qué le pasa a este pavo? ¿Qué mierdas dice? ¿Qué tipo de goma tiene este pavo? ¿Qué hace con la goma? ¿Qué hace con la goma?